En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy martes. Aries, este es tu momento para salir a la luz y conquistar a otros con tus encantos en el plano sentimental. Periodo excelente para expresar tus talentos. Esto se aplica tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Conseguirás toda la atención, ayuda y colaboración que tú necesites de jefe o superiores. Tus números de suerte son el 24, el 32 y el 15. Tauro, estarás muy buscada, muy solicitada por todo el mundo. Tomarás la iniciativa en todo gracias a tu inteligencia y a tu encanto único y personal. Si aún no tienes pareja, ve a su encuentro. Frecuenta eventos sociales de todo tipo. Hazte notar, eliminando la timidez y atreviéndote a todo. Tus números de suerte son el 4, el 7 y el 2. Géminis, evita caer en la rutina, mostrándote más atrevida, espontánea. Busca el punto medio en tus relaciones sentimentales. Aporta más de ti, prestándole mayor atención al ser que dices amar con toda tu alma. No le resta importancia a lo que otra persona tiene que decir. Escúchala y la vas a conocer mejor. Tus números de suerte son el 30, el 8 y el 19. Cáncer, mantén una actitud positiva ante la vida. Ejercítate, aliméntate correctamente. Tu cuerpo te está dando señales de que necesitas prestarle atención. Todo exceso resulta muy perjudicial a tu salud. No te hundas en las preocupaciones y proyectate alegre, feliz, dispuesta a luchar por ti. Tus números de suerte son el 45, el 3 y el 21. Leo, cuídate de intrigas que puedan traer problemas a tus relaciones sentimentales. Mantén las vías de comunicación abiertas con tu pareja. Y sé tú la primera en hablar con la verdad. Proponte vencer todo aquello que obstaculice tu camino hacia el éxito. En todos los aspectos de tu vida. Y tus números de suerte son el 20, el 7 y el 30. Virgo, tu curiosidad te va a llevar a explorar en terrenos desconocidos. Busca, pregunta, oriéntate en aquello que no esté claro para ti. Concentra tus energías en lo que deseas lograr y lo vas a conseguir. Cuenta con la ayuda de alguien que últimamente ha demostrado interés en ti y que no te va a desfraudar. Tus números de suerte son el 2, el 18 y el 50. Libra, es momento de invertir tiempo y energía en tus relaciones sentimentales. Ponle un toque diferente a todo. Cambia la rutina. Despierta. Activa tu imaginación para que puedas dar paso a esas locuras de amor que pondrán razón a tu relación, haciéndola única y diferente y sumamente divertida. Tus números de suerte son el 10, el 51 y el 4. Escorpión, del extranjero te llegan ayuda económica que no esperabas, pero se impone que seas muy responsable con tu dinero. Haz buen uso de tu tiempo libre y no lo desperdicies con personas que no aportan nada positivo a tu vida. No dejes nada a la casualidad y ve al encuentro de aquello que está esperando por ti. Desde hoy, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Tus números de suerte son el 51, el 11 y el 96. Sagitario, ábrete a relaciones más estables. Pon en orden tu vida sentimental y te darás cuenta que no vale la pena entregar tu amor a quien no la valora. Entierre el miedo y la inseguridad de quedarte sola, ya que esa no es tu naturaleza. Ponte al día en todo lo que hayas dejado pendiente, sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 51, el 50 y el 27. Capricornio, estarás hoy muy clara en lo que deseas para ti. Tomarás decisiones que antes te resultaban difíciles de realizar. Tu palabra será respetada. Establece puentes de comunicación con familiares lejanos y amistades distante. Lánzate a la conquista en el amor, si es que no tiene compañía en estos momentos. Tus números de suerte son el 18, el 76 y el 96. Acuario, descarta todo proyecto a largo plazo y préstale mayor interés a los asuntos presentes que aún no has podido resolver. Mucho cuidado a quien le comentas hoy tus asuntos privados, ya que todo lo oculto saldrá a la luz. Alguien muy cercano a ti se ocupará de disfrazar la verdad sobre un asunto personal. Cuídate en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 16, el 96 y el 76. Pisces, envuélvete en aquellas actividades en donde puedas poner en acción tus brillantes ideas. Vence la incertidumbre y el miedo al fracaso y llegarás a la cumbre. Modifica tu medio ambiente poniendo todo tu interés en hacerte la vida más fácil. Elimina todo tipo de patrón destructivo en la vida. Desde hoy proponte estar sexy, seductora y coqueta. Tus números de suerte son el 46, el 51 y el 96. Tu horóscopo personal, síguelo en YouTube. José Canalda y hasta mañana si Dios quiere. Bye, bye.